... Marian Obregón. Un placer estar acá. Por fin. Después de tanto tiempo. Mira, Marian, yo te voy a decir por qué... Yo te quería entrevistar. A ver, cuéntame. Nosotros que somos hijos de las redes, prácticamente, ¿no? Yo siempre digo que hay dos tipos de gente que logra reconocimiento. Más allá de la fama, ¿no? Son los de carrera, los artistas de carrera, o los que nacen de las redes. Como naciste tú, como hay otros influencers que han nacido. Pero yo tenía una particularidad contigo, ¿no? Yo cuando consumo tu contenido, me pasa algo. Que hay una mezcla interesante entre lo que es viralidad, que puede ir ligado a la banalidad o a las tendencias. Pero también tú pones a pensar a la gente. Esa es la Marian que me puso... La que querías entrevistar. La que quiero entrevistar. Es decir, como una joven de 22 años, a veces en medio de la irreverencia, de ser disruptiva, de ser transgresora, de ser una rebelde, logra hacer pensar a la gente. Entonces yo te voy a hacer una primera pregunta. ¿Quién es Marian Obregón? Gran pregunta. Yo siento que decir quién es uno no va como de cuál es mi nombre o por qué me reconocen, sino como la esencia en sí de uno. Entonces, por ejemplo, yo siento que yo soy una persona que me vale muy poco lo que los demás puedan pensar. Me gusta siempre ir como por lo que yo quiero, cómo lo quiero. Creo que por eso es que mencionas que hago pensar las personas, porque me gusta tocar de pronto cosas que la gente no toque y que en realidad tú las haces, el vecino las hace, todos lo hacemos. Y yo creo que Marian Obregón es esa chica que va por lo que ella quiere hacer, indiferentemente de que puedan decir, que puedan pensar si la gente está de acuerdo o no. Yo creo que eso es Marian Obregón. O sea, lo que soy yo en redes, soy yo en persona, tengo mi carácter muy marcado y siempre me gusta como dejar una huellita. O sea, como que no es que ella hizo ese video y ya, no es que ella estuvo allá y eso fue todo, sino que siempre me gusta dejar un poquito más en la gente. Yo creo que tú eres una de las jóvenes que hace vida en los medios digitales más influyentes, más importantes de Venezuela, ¿no? Digo Venezuela por no mencionar otros lugares. Eso también lleva una gran responsabilidad. Entonces, vámonos a la base, vámonos a cómo empezaste, YouTube. Hoy en día, YouTube es una plataforma que la consume más de 2.000 millones de personas al mes, que de 18 a 46 años la gente está viendo más YouTube que televisión por cable. Claro. Tú montaste un video hace 5 o 6 años de 50 cosas sobre mí. Ajá. Y yo quiero saber cómo fue cuando tú subiste ese video y de repente explotó una locura de viralidad y comenzaste a ver miles y miles de visitas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo fue ese inicio? Es que te voy a contar que, entre todo, yo sabía que yo quería dedicarme como algo que tuviese que ver con la gente. A mí me gusta mucho como ayudar a las personas. La verdadera realidad de haber yo publicado un video en YouTube no fue que yo quería darme a conocer, sino que yo quería darle consejo a las niñas que me seguían. Porque es que si tú te das cuenta un poquito de lo que yo publico, es como mucho empoderando a la mujer. Y las niñas siempre, no sé, las vecinitas, la niñita de por ahí que me seguía porque de pronto me vio en un lugar, veían de pronto una seguridad de mí que me la preguntaban. ¿Cómo haces para no sentirte mal por esto? ¿Cómo haces para sentirte bien contigo misma? Entonces cuando yo publiqué, esos primeros videos fueron como con ese sentimiento de querer ayudar a las niñas. Y funcionó. ¿Esperabas ser famosa a partir de eso? Yo sabía, yo me miraba a los espejos cuando estaba chiquita, esto va a sonar como muy raro, pero yo me miraba y yo decía, me gusta lo que veo, me gusta cómo hablo, me gusta lo que soy, yo siento que yo, no sé, yo siento que algo va a pasar. Yo no sabía qué, pero me gustaba mucho como actuar, yo empecé como modelando primero. ¿A los 12 años? A los 12, empecé modelando. Entonces como que siempre la cámara y yo hemos tenido como una cosa. Llevo la cámara y yo me convierto como en otra persona, me lo disfruto realmente. No sé si decir que me lo esperaba, pero de pronto puede ser que sí sabía que estaba hecha como para este mundo. Y cuando comenzó esa transición, cuando comenzaron a tener cientos y miles de visitas, ¿qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Me impactaba, no lo entendía. O sea, es como todo, uno empieza sin entender nada, pero uno ve el resultado y uno dice, tengo que seguir haciéndolo. O sea, no sé qué hice, ni cómo pasó, ni por qué pasó. YouTube en ese momento era una plataforma donde todo se viralizaba muy rápido. Entonces, enseguida que eso empieza a suceder, yo dije, tengo que seguir por acá. Y seguí, empezaron a llegar oportunidades. No te voy a negar, porque tampoco es que me voy a ser la que no lo vi como un negocio. En esta mente de una niña también chiquita, yo sabía que las redes sociales eran un negocio. Entonces yo veía referentes, yo creo que mi mayor referente siempre fue la divasa. Y creo que en sí es un referente que marca mucho aquí en Venezuela porque él venía muy desde abajo. Entonces yo vi como él pasa del lugar donde él vivía a un lugar mejor, vi esa evolución de él. Yo dije, si él puede, yo también puedo. No sé cómo, pero yo lo voy a hacer. Porque yo también tenía mis necesidades, yo también tenía mis carencias. O sea, vengo de una familia que no todo fue tan fácil. Entonces yo dije, o lo hago yo, o quién lo va a hacer. Pero luego tomas una decisión, casi ya te habías convertido, digamos, un fenómeno viral con miles de suscriptores. Creo que ya superas el millón de suscriptores en YouTube. En YouTube, sí. Pero también en Twitter, también en Instagram, en TikTok, más de dos millones de seguidores. Sí, sí. Ya habías creado una comunidad, ya estabas comenzando con este boom viral. Y muy niña, tomas una decisión muy importante en tu vida. Irme del país. Que es irte del país. Te vas a Colombia. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo lo viviste? Ok. Sinceramente, pues, lo que yo estaba viviendo de pronto dentro de mi ciudad no era lo que me estaba haciendo sentir más cómoda. Yo venía de un viaje en Medellín que acababa de hacer. Conocí muchas personas que trabajaban en Medellín de lo mismo que yo. Y me sentí familiarizada con la ciudad. Llego a un punto donde me siento un poco frustrada por cosas que estaban pasando en mi ciudad. Ustedes saben que Maracaibo, bueno, la luz, la cosa, la vaina. Y hubo un punto donde yo dije, no, yo me quiero ir. Me quiero ir. Efectivamente, me fui a Medellín. Fue difícil, no te voy a mentir. Es difícil acostumbrarse a ciertas cosas. Es difícil dejar a tu familia. Es difícil dejar a tus amistades de lado. También es muy difícil, teniendo una edad tan corta como la que yo tenía, tener tantas responsabilidades. O sea, lo decidí. ¿Qué fue lo más difícil? Saber que si yo no trabajaba, primero no podía mantenerme ni a mí misma y mi familia iba a pasar hambre. Básicamente. O sea, entender que con tan corta edad no solamente tenía como que velar por mi bienestar, por mí, sino también por el de otras personas. O sea, esa responsabilidad me cayó desde muy chiquita, entonces creo que eso es lo más difícil. divertida, rebelde, siempre en tendencia, sensual, que digamos que son las cosas que marcan a Mariano Obregón como un perfil, como un arquetipo de redes. ¿Qué es lo más difícil de mantener tu feed o tu Instagram o tu contenido actualizado? ¿Qué es lo más difícil? Porque, digamos, creo que llegaste y me presentaste un productor y me presentaste... ¿Cómo haces? ¿Cuánta gente trabaja con Mariano para mantener un feed actualizado? ¿Y cómo es tu día? ¿Cómo es tu día cuando te despiertas y dices, hoy tengo que generar contenido y no estoy de humor o no sé qué me pasa? Acabas de tocar el punto más importante. Yo siento que lo que más se me dificulta de tener todo bien, digamos, elaborado, de tener contenido actualizado es el humor. Yo soy una persona muy sentimental. Entonces, si yo no estoy al 100, no voy a crear contenido. Muchas veces me pasa eso y me desaparezco. Pero aún así entiendo que tengo que cumplir con agendas, unas cosas que ya son responsabilidades y me toca estar porque tengo que estar. Entonces, yo creo que no. Tengo muchas personas trabajando conmigo. Por ejemplo, mi productor, tengo personas allá que también están pendientes de todo lo que es mi asesoramiento de imagen en Medellín. Tengo personas, mi asistente. O sea, hay un equipo gigante que claramente cuando necesito hacer cosas, ahí están conmigo. Sí hay gente detrás de mí. pero la cabecita soy yo. Pero sabes que el sueño de todos los niños y de los jóvenes ahorita es ser influencer. Ajá. Esa palabra que... Eso no me gusta. A mí tampoco. Yo siento que... Detesto eso. Que no soy influencer de nada. No, 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 no. Soy un mal ejemplo la mayoría de las veces. Me pasa también. Pero, ¿cómo se logra? O sea, hay muchos niños o jóvenes jóvenes que te están viendo hoy que quieren saber cómo ser como tú. Llámalo como quieras. Influencer, virales, vivir de las redes. ¿Qué se necesita? ¿Un buen video y ya? ¿Cómo es el proceso creativo para volverte viral, influyente, influencer o tener una comunidad en las redes que te siga y te compre a la vez? Yo siento que tienes que tener una identidad. Si bien es cierto que hoy en día yo creo que ya todo está hecho y que hay muchas cosas que ya existen, siempre cada uno de nosotros vamos a tener como esa cosa que nos distingue. Esa cosita que otro no tiene o que tú la manejas de una forma diferente. Entonces, ¿qué diría yo? Que si van a estar en redes sociales o quieren estar en redes sociales sean ustedes mismos. Busquen eso en lo que ustedes resalten y traten de maximizarlo. Primero que todo, no traten de copiar una fórmula porque se van a ver como la copia de... Entonces, siempre como ir muy firme con lo que son ustedes mismos. Lo de la calidad y todo eso, no se preocupen. Yo empecé con un telefonito en frente de mi sala, sin luces, sin nada y poco a poco uno trabajando y como creando pues tu audiencia, te va a dar la oportunidad para ir creciendo, para ir invirtiendo en tu propio negocio porque también tienen que ver esto como un negocio. De pronto, muchas personas hoy en día se lo toman como si fuese una guachafita pero no lo es. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia como una de las reinas de las redes en Venezuela? Yo creo que las oportunidades. O sea, la oportunidad de estar bien yo y ver a mi familia bien y yo a veces estoy en lugares o se me presentan oportunidades que yo estoy sentada y yo digo qué loco que esta niña de 14 o 15 años cuando se veía en el espejo esté haciendo esto hoy en día. No sé, o sea, como lo que estoy viviendo. Son muchas cosas que me impresionan. ¿Y la peor? La peor. Uy. No, estafas que me han robado, managers. ¿Quién te robó? Me robó un manager de Colombia, mi ex-manager. Una cantidad de dinero delicada. ¿Te gusta que te digan que eres un influencer? No me molesta porque entiendo que es como el término que utilizan pero tampoco es como que me encanta. ¿Y hay algo más? Marian, ¿cómo enfrentas tú la crítica? ¿Cómo enfrentas tú la crítica? Porque todas las marcas que son rebeldes en redes, que polarizan, que dividen la opinión pública o que tocan un tema sensible como tú dices, generan dos cosas, ¿no? Generan dos cosas que me parece que son importantes. Generan conversación en el offline, es decir, la ven en las redes y después la hablan en su casa, en una mesa, en un restaurante y hablan de ti. Eso yo creo que es muy poderoso ahora en una marca pero también genera gente que te ama y gente que te odia. Obviamente. ¿Cómo manejas eso? No te voy a decir que me da igual porque yo creo que en algún punto le damos atención a lo malo. Somos seres humanos, podemos estar muy seguros de nosotros mismos, todo lo que tú quieras, pero va a llegar a un punto donde puede ser la bola tan grande que cuando la ves dices que es esta vaina. Yo siento que yo me gusta mucho defenderme. Yo soy bien pelionera. Entonces me pasa muchas veces que veo como tanta gente en una crítica y muchas veces sin base, muchas veces con un chisme que no es así. y yo quiero salir y decir de todo pero a veces pienso mejor respiro y me calmo. Hay una pregunta que yo tenía hace rato que te quería hacer. ¿Esa Marian Obregón de las redes es la Marian Obregón en la vida real o es un personaje? No es un personaje. Yo pienso que no es un personaje. Lo que pasa conmigo es que yo tengo este temperamento fuerte, yo soy esa mujer empoderada, pero hay una Marian muy sensible. O sea, hay una Marian así, una niña chiquitica toda tierna que ella no muestra eso normalmente. O sea, entonces eso, ¿qué pasa? Eso lo conocen mis allegados, las personas que yo amo, que me ven en esa parte sensible de mí. Eso es lo que de pronto mi público no conoce tanto, pero de resto todo es igual. Y yo no te voy a preguntar cuánto factura, ¿no? Ajá. Yo soy imprudente, pero no voy a llegar ahí. Pero sé que es mucho. Ajá. Si tuvieses que elegir otra profesión en tu vida, ¿qué te gustaría hacer? Yo sería comerciante, sin duda. Yo montaría un montón de negocios. De hecho, antes de empezar en redes, yo lo que hacía era eso, yo me movía, buscaba la forma de generar plata. Una niña que le gusta la plata. Y en este proceso creativo que tú haces de generar contenido, ¿tienes algún límite? O sea, ¿hay algo de lo que te hayas arrepentido? ¿Hay algo en lo que tú te hayas autocensurado y tú misma has dicho esto no? O aquí, bueno, fue viral, pero... Pero me pasé. Pero me pasé. Es más como que me he prestado, he prestado de pronto mi imagen para ayudar a personas. Y, bueno, para mí es secreto que con esta vaina en redes a veces uno no sabe qué amigos tiene o qué personas se le acercan a uno de pronto por un interés. Entonces, me he arrepentido de pronto por tenderle la mano a ciertas personas que luego me terminaron fallando, traicionando y los apoyé. O sea, los ayudé con algo que tenía que ver con redes. Y a tu nivel, digamos, cuando tú generas ese contenido, como te decía, las aristas que yo veo de tu contenido, que es estilo de vida, que es humor, que es tendencia, pero que también hay mucho sexo en tu contenido. Sí. ¿Hay alguna vez algo que hayas publicado que te hayas arrepentido? No. ¿No tienes límite a la hora de hacer contenido? No, sí tengo límite. O sea, de pronto... ¿Cuál es tu límite? ¿Cuál es el límite de Mariam? Por ejemplo, yo tengo OnlyFans. En mi OnlyFans no vas a verme explícitamente. Mi suscripción es súper costosa y los hombres pelean por eso. Me dicen, ven acá, yo estoy pagando 30 dólares por tu suscripción, pero allá afuera hay unas muchachas que están cobrando 5 y están haciendo de todo, me estás robando. Un momento, yo a ti no te... O sea, porque yo te estoy robando. Tú decidiste pagar. Y además, ese contenido que yo publico en Instagram, no lo publico. O sea, ese contenido que yo publico en OnlyFans, perdón, no lo publico en Instagram. Entonces, por lo que estás pagando, realmente es un contenido exclusivo. Tú decides si quieres meter tu plata ahí o no. Ya, yo pongo el precio, tú ves qué haces. Entonces, no sé, yo creo que mi límite, por ejemplo, con OnlyFans sería que yo nunca voy a mostrar nada. Puedo publicar contenido sensual y monetizarlo. ¿Te desnudas en OnlyFans? Como que sí, pero como que no. ¿Cómo es eso? Son semidesnudos. O sea, de pronto yo puedo... ¿Cómo es un semidesnudo? Una panty y yo así. Nunca muestro. Y si, o sea, ejemplo, no tengo nada siempre buscando que todo se tape. Nunca me vas a ver todo. Imposible. ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Mis nalas. ¿Crees que ese es el gancho? Y mi boca. Sí. ¿Sabes qué? Voy a tocar un tema que a lo mejor voy a entrar en candela, ¿no? Ay, Dios mío. Ajá. Pa' ver. Tú te... Cuando uno es figura pública o no, yo siento que cuando te conviertes en figura pública pierdes para siempre algo de tu intimidad. Para siempre, aunque quieras. Sí. Pero en algunos casos uno mismo se busca eso, ¿no? En tu caso, tú has expuesto tus relaciones sentimentales siempre de la manera más... Natural. Natural, abierta, explícita... Posible. Posible, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de Marian, la niña, a Marian que vive casi un reality y de sus relaciones en en vivos, en posts, en historias, ¿no? ¿Cómo te ha marcado eso? Pues hoy en día tengo un pensamiento muy diferente. Si me lo hubieses preguntado hace unos meses atrás, te hubieses respondido, no sé, de la forma más enamorada, inocente del mundo, así de... No, me encanta compartir contenido con mi novio, pero hoy en día no lo veo vacío. Hoy en día lo veo como que hay que empezar a cuidar un poquito más la intimidad. O sea, hoy en día estoy valorando un poco más la intimidad. O sea, que pudieses decir que es un error del que aprendiste. Sí. Ser tan explícita. Me lo disfruté, no te voy a mentir, me encantó compartir muchas cosas de mis relaciones pasadas, pero en este punto no sé qué tan bueno pudo haber sido. ¿cuál crees tú que haya sido el peor error de lo que mostraste en tu relación? Que las mujeres en redes sociales, sobre todo que somos muy empoderadas, mostramos a los hombres con los que estamos como si fuesen el hombre perfecto. Ninguna de nosotras va a agarrar y va a mostrar la realidad de nuestros hombres. O sea, nosotras vamos a mostrar a esos hombres como si fuesen un príncipe. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces que terminamos esa relación, la gente se come el cuento de que era un príncipe y la ven a uno como la mala al momento de terminar. ¿Te pasó? ¿Te pasó con Pepe? Bueno, me pasó con los dos. Siempre termino yo quedando como la mala, pero es porque mi actitud en redes siempre es muy fuerte. Entonces, tiene que haber una víctima. ¿Entiendes? Vamos a hablar de Pepe. Ajá. ¿Qué extrañas de Pepe? Muchas cosas. ¿Cómo qué? Pero, te explico. Lo que pasa es que Pepe para mí fue como esa relación de yo salir de mi país, de irme a otro país, de que esta persona se convirtiera en mi familia, lo único que yo tenía en ese país. Uno se encariña muchísimo y más que encariñarse, yo siento que uno crea una dependencia emocional muy fuerte. Había muchas cosas muy bonitas dentro de la relación. Yo realmente, ese hombre a mí me encantaba. Pero, lo que muchas personas no saben, que ya nosotros lo grabamos en un video, pero este video no ha salido, es que él cayó en una depresión muy fuerte, de la que él ni siquiera era consciente, mucho menos yo. O sea, si él ni se entendía, menos yo iba a saber que era lo que le he pasado. Yo me enamoro de un hombre que todos los días se paraba a hacer ejercicio, que era súper disciplinado, que siempre cumplía con todo lo que tenía que ver con su trabajo y de pronto y de pronto ese hombre un día se fumó. O sea, de ser ese hombre que yo admiraba pasó a ser un hombre que se levantaba a las 8 de la mañana, se acostaba a las 4 de la mañana pero metido en un cuarto en el que solamente jugaba videojuegos. Obviamente, eso como mujer, uno se siente descuidada, uno no entiende, yo, ante todo, yo quería entenderlo. Yo ven acá, bueno, ¿por qué estás haciendo esto? No, porque me gusta. No, que es que le veo futuro. Yo ahí estaba. Pero llegó un punto donde todo me empezó a agobiar porque realmente pedirle a él una salida a comer un fin de semana era imposible. O sea, él no quería salir, la depresión era muy fuerte. Hubo un punto donde yo quería dejarlo pero yo no podía. Y yo siento que esto es una vaina que le pasa a muchas mujeres que tienen como ese hombre del cual ellas se enamoran, se encariñan y no son capaces como de soltarlo. Yo no podía dejarlo, me daba miedo. O sea, pensar que yo no iba a estar con él me daba miedo. Llegó un día donde yo no fui la que tuvo las bolas de decir, ven acá, terminamos. Él agarró, se me sentó en la cama y me dijo, me voy. Claro. Me voy, yo creo que tengo que estar solo, no me siento bien, siento que ahorita no estamos conectando y que esto es lo mejor para los dos. Hoy en día yo le doy gracias a Dios de que él tomara esa decisión porque yo estoy segura que yo no hubiese tomado la decisión, por lo menos no tan rápido y ya era necesaria. Entonces, esa relación se culmina y yo caí como en una crisis, o sea, fue como si me hubiesen arrancado lo único que yo sentía que yo quería y que yo amaba en ese país donde no estaba con familia ni amigos ni nada porque yo era muy ermitaña. O sea, yo siento que un poco de la depresión que también él tenía a mí me la transmitió, o sea, yo solamente estaba encerrada en mi casa con él. Entonces, fue duro. Mucha fiesta para tratar de olvidar, mucha salida, mucha diversión, pero que en el fondo todo eso es completamente vacío. Cuando yo llegaba a mi casa yo no quería ni dormir sola. Yo le tenía que decir a mis amigos pongan un colchón al lado mío porque no me veo durmiendo sola en esta cama donde yo dormía con él. No puedo. Así de mal me pegó esa ruptura. Pero eres tan hábil que no me contestaste. ¡Ay! ¿Qué es lo que más extrañas de Pepe? ¿Qué es lo que más extraño? Verga, las conversaciones. Las conversaciones. Yo siento que las conversaciones con él, yo siento que el entendimiento era una persona que realmente tiene como unas bases familiares muy lindas. O sea, es una gran persona. Siento que es la conexión que podía haber. Luego de eso viene una etapa en ti, como tú lo dices, ¿no? Como de una apertura social importante. Era Marian de fiesta, era Marian... Marian conociendo, Marian viviendo porque Marian nunca había vivido. Tal vez Marian viviendo. Exacto. Tal vez Marian viviendo. Y comenzaste a tocar un montón de temas en tu estilo de vida que eran bien interesantes. La gente, yo creo que veía tu contenido esperando a ver cuál era tu opinión con respecto a eso. Voy a tocar uno, por ejemplo. Hay mucha gente que piensa que la monogamia es el estilo de vida ideal. ¿Qué piensas tú sobre la monogamia? A veces la pongo un poquito en tela de duda. Porque veo a muchas personas, muchas parejas que dicen no, yo amo a mi marido, yo amo a mi mujer, no sé qué, pero esa gente realmente es infiel. Entonces, yo me pregunto, ¿realmente la monogamia existe? Yo siento que es una decisión. O sea, tú eres una persona completamente consciente, yo también. Entonces, yo decido si estoy contigo, si estoy con aquel, si... Y decido si lo amo y lo respeto, pero es una decisión. Entonces, yo creo que sí, hay gente que puede tener una relación, monógama. ¿Tú puedes? Yo puedo, yo soy súper fiel. Ahora, soltera, soy tremenda, pero en relación yo soy una mujer fiel. Entonces, por eso creo, porque si yo soy fiel y puedo tener una relación así, creo que hay personas que también. Pero a veces lo pongo en tela de duda por cositas que uno ha visto, por la vida. Cosas que has vivido. Cosas que he visto, cosas que me impresionan un poquito. Te escriben mucha, mucha gente casada, muchos... Sí. Sí. Mucha gente famosita como casada, como con muchachitos, como con... En la descripción de Instagram y que papá de Matías, felizmente casado. Y yo veo el directo y dije, mira, qué interesante. No te voy a decir nunca que digas aquel, no tampoco así. ¿Qué opinas del aborto? Yo estoy de acuerdo. Tú eres pro-choice. Sí. Estoy de acuerdo porque pues somos mujeres, ya basta de que nos digan qué es lo que tenemos que estar haciendo, qué es lo que está social o éticamente correcto. Siento que es el cuerpo de cada una. Hay muchas veces que mujeres se sienten obligadas a tener un niño y me parece un error porque ni tienen a veces ni el intelecto para poder criar un niño. Terminan siendo niños con miles de traumas, con problemas psicológicos, etc. porque no tuvieron una buena crianza y también muchísimas carencias porque simplemente los padres no tenían ni cómo costear su estilo de vida, la vida que el niño puede tener. Entonces sí, yo estoy de acuerdo. ¿Quieres tener hijos? Sí. ¿Cuál es tu edad la que tienes en la cabeza de que quieres tener hijos? Ahorita estoy segura de que no porque estoy muy pequeña, tengo 22. Entonces creo que todavía me falta mucho para eso, pero sí quiero tener hijos, quiero tener muchos hijos. ¿Muchos? Muchos. ¿Tú sabes que después de Pepe viene esta etapa de soltería y luego empiezas una relación con alguien que también es un huracán en las redes? Bueno. ¿Huracán con huracán? Ajá. Como que no, pero ¿qué? Alguien que en las redes también, digamos, tenía mucho impacto y mucha llegada. Ajá. ¿Qué crees tú que pasó ahí? ¿Qué crees tú que...? A ver cómo te lo pregunto. O sea, fue una relación, no tengo que preguntarte mucho para saber que fue una relación muy intensa porque inclusive él se tatúa... Mi cara. Se tatúa tu cara, ¿no? ¿Qué sentiste cuando él se estaba tatuando tu cara? Yo no sabía, o sea, sí sabía, pero yo pensé que era una broma porque él me escribe y me manda por WhatsApp y que estoy con el tatuador... Salud, Mariam, todavía nadie se ha tatuado por mí, así que... Se tatuó mi cara, me siento como importante. Ajá, ya te voy a decir, espérate. A mí me escribe por WhatsApp y me dice que estoy con el tatuador, me voy a hacer la manga, te voy a mostrar el diseño. Cuando me pasa el diseño, veo una mujer con una pistola y yo veo la foto y yo digo que... estaba manejando. Entonces vengo y yo le digo, ven a casa, se parece como a mí. Y él viene y me dice, eres tú. Y yo, ¿qué? Yo iba con su primo al lado. Entonces vengo y yo le digo, es en serio. Y él, no, sí, te juro, esa vaina es en serio, que no sé qué, de verdad se la va a tatuar. Yo todavía no le creo porque él en ese momento me estaba haciendo como muchas bromas para Facebook. Entonces yo... No sé, yo pensaba, te lo juro dentro de mí que era una broma. Cuando llego al lugar donde lo están tatuando, ya tenía medio cuarto de tatuaje hecho. ¿Le ibas a decir que no? No sé si le hubiese dicho que no. Pues si esa era su decisión, ¿quién soy yo para decirle que no? Pero sí me impactó, no te voy a mentir. De hecho, ¿te molestó? No me molestó, pero me preocupó. Porque yo creo que cuando estamos en una relación en la que de pronto no estamos tan bien y uno lo sabe dentro de uno. Exacto, uno tiene algo adentro que sabes que... Uno dice, ¿realmente estará seguro de lo que está haciendo? O sea... ¿Lo sentiste seguro? ¿Sentiste que fue un arrebato de emociones? No sé. O sea, yo creo que es una cosa que hay que preguntársela a él, pero yo lo sentí seguro. Lo que me demostró él era seguridad. Pero sí me sentí comprometida bastante con la situación. ¿Sientes que la fama cuando tienes una relación es como un veneno? ¿Es como que automáticamente con la persona que estás puede que empiece a competir contigo o puede que lo envenene el ego y la fama? Sí. Una cosa que me pasaba, por ejemplo, con Pepe es que él me llegó... O sea, parte de su depresión, él me llegó a decir es que me comparo contigo. A mí me pasaba que a mí me llegaban, por ejemplo, no sé, marcas o publicidades y yo no se lo quería compartir a él. O sea, yo no le quería decir mi amor, ven acá, acabo de tener este logro. Porque yo cuando le decía acabo de ganar tanta cantidad de dinero o me acaban de firmar para tal empresa, tal situación, le cambiaba la cara. O sea, supongo que porque a él no le llegaban las mismas oportunidades. Es difícil. Siento que ese es el problema de tener una persona que trabaje en lo mismo que tú porque se va a empezar a cuestionar por qué de pronto no le llegan las cosas que sí, o sea, sí se marca una competencia. ¿Te pasó con Sebas? No. ¿Qué te pasó con Sebas? Con Sebastián sí te puedo decir que yo nunca sentí una competencia. Ese hombre, más bien todo lo contrario, yo creo que él me enamoró y las cosas se dieron al principio por todo el apoyo que yo pude sentir de él. O sea, era una cosa de que yo miraba para allá y él me lo resolvía, ven acá, yo te apoyo. Yo soy una mujer que le gusta mucho dormir, él me trataba de levantar temprano, vamos, que tienes que ponerte a trabajar, que tienes que ponerte a esto, a aquello, o sea, eso no me pasó. Yo más bien sentí un apoyo gigante de ese hombre conmigo, cosa que me deslumbra obviamente al principio. Con Sebastián, ¿qué te puedo decir que me pasó? Hay situaciones que pasan, creo que en todas las relaciones. Yo soy una mujer muy decidida, yo no me pienso calar nada malo, ya habían cosas que me venían ocultando. ¿Te fue infiel? Yo no te voy a decir que me fui infiel porque no le descubrí una infidelidad, pero sí descubrí un engaño y descubrí algo que me ocultó yo. para eso, ya para mí, eso a mí no me gusta. De pronto ya yo también venía cansada, de pronto ya yo también venía muy dudosa desde hace mucho rato, ya yo estaba viendo cosas que no me estaban gustando, ya me habían ocultado. ¿Y en qué te engañó, Sebastián? Algo, algo que vi, algo que me ocultó, una de cosas. ¿Y esa fue la ruptura? Ahí fue. Ya, como te digo, había pasado una vez, yo dije la segunda vez simplemente no me lo voy a calar, si ya me estás ocultando algo por segunda vez porque algo está mal aquí. Si yo soy tan comunicativa y te cuento hasta el famoso X que me acaba de escribir y me está coqueteando, yo por lo menos espero lo mínimo de ti también. No estoy pa' eso. Te voy a hacer dos preguntas para cerrar. Ok. Si tuvieses a Pepe aquí enfrente hoy, ajá, ¿qué crees tú que te faltó decirle? Yo creo que ya todo se lo ha dicho, pero no, siento que le diría que gracias por todo, que gracias a él soy mejor persona ahora mismo. ¿Y si tuvieses a Sebas qué le dirías? Yo creo que le diría que gracias al ser realmente el hombre que ahora quiero tener. Te voy a hacer una pregunta adicional. ¿qué sientes tú al verlos haciendo videos juntos? Marica, me da vergüenza. O sea, es como entiendo que es parte... ¿Te molesta? No, no, no me molesta porque cada quien es independiente de lo que quiere hacer con su vida y con su contenido. Pero me da un poquito de vergüenza porque siento que es un poco una payasada. O sea, yo lo veo como una payasada. ¿Una payasada? No, no. Tú sabes que yo soy súper seria en redes. No, yo te lo agradezco profundamente. Pues yo no ando con eso. No, yo te agradezco tu sinceridad. O sea, no... ¿Lo has visto todos? No es como que los busco. No, normal. ¿Y crees que lo hacen para llamar tu atención? No, creo que lo hacen porque saben que es un morbo y que le va a funcionar en redes y ellos lo que en este momento quieren es que los vean. ¿Y hasta qué punto crees tú que... que tú... Es decir, ¿quisieras una relación más sana en ese sentido? Que no se mida por like, que no se mida por... Completamente. Por eso que te decía, ahora sé el hombre que quiero. Claro, ahora entiendo tu respuesta. Ahora la entiendo. Y para cerrar, Mariam, de los tatuajes que tienes, ¿cuántos tienes? Tengo como 11. Si tuvieses que borrar uno, ¿cuál sería y por qué? Hay un tatuaje que me hice con mi ex. Este. Pues no sé si me lo borraría. Todavía no he tomado la decisión, pero de pronto este en algún punto se vaya. Yo no sé si mi próximo marido me diga y que... ¿Qué es eso? Borréselo. A ver. Bueno, pero puedes decir que... No, yo digo, ay, no, un garabato. Una firma. Una firma. Una firma. ¿Y cuál sería tu mensaje para los jóvenes que quieren ser youtubers? Que quieren vivir de las redes. Que quieren vivir... Quieren la fama, pero no conocen... Todo lo que hay detrás. El backstage que hay detrás de la fama y de las redes. Muchachos, les diría que no todo es tan bonito como parece. Que es una vida de gente que todos son lobos que de alguna manera cuando vean que tienes algún tipo de relevancia te van a intentar comer. Que hay mucha maldad, que siempre tienen que ser ustedes mismos. que siempre tengan su identidad y que sean firmes a eso. Que no se dejen llevar por la gente que está a los lados porque los van a tener... Los van a intentar meter en cosas muy malas. Entonces, sean siempre firmes como a sus valores, a lo que son ustedes. Y nada, que tengan mucha disciplina porque todos los días sale gente nueva y ustedes tienen que tener como esa cosita que los diferencia y que realmente siempre se reinvente. Eso es lo que diría. ¿Cuándo vuelves a Venezuela? Espero que pronto. el año que viene. Muchas gracias, Marian, por haber venido aquí. Me encantó estar acá. A mí me encantó. Dije muchas cosas, tengo como miedo. No, tranquila. No, tranquila. ¡Gracias!